Música Para esta sencilla pero eficaz receta utilizaremos dos tazas de agua Dos zanahorias medianas picadas para ayudar a la licuadora a trabajar Una remolacha entera picada Cinco a siete hojas de espinaca Música Y el jugo de un limón grande Si no tiene limones grandes, dos limones chicos Música Lo que tenemos que hacer aquí es licuarlo todo muy bien licuado En una licuadora que tenga mucha potencia Y al final colarlo todo Música Música Bien aquí tenemos el jugo concentrado de estos vegetales De este jugo de remolacha con zanahoria con espinaca con jugo de limón Usted va a tomar tres cuartos taza por día Después de cada almuerzo Si usted sufre de anemia por abundantes menstruaciones Por deficiencias nutricionales En los niños que a veces se encuentran muchos problemas de anemia Usted puede proporcionarle esta receta a la persona afectada por la anemia Y al cabo de unos meses tendrá su hemoglobina en los niveles normales Comparta este video con personas que usted sabe que lo necesitan Debajo de este video dejaremos el enlace a todas las redes sociales a las que pertenezco Visita mi blog para que conozca otras propiedades medicinales que tienen los alimentos y las plantas Y la receta escrita en mi blog Suscríbase a mi canal Es completamente gratis Música Música